¡Suscríbete al canal! 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 Juegas todo a hacer este Nashor. General ha empezado, por cierto. No, no. Vamos a ver, pero yo creo que se puede roler. Estoy cortocircuitando ahora mismo porque no entiendo lo que está haciendo Vitality V. Aún así… Vale, se van a hacer el Nashor. ¿Esto le sale Worth? No. ¿Le sale Worth? Porque ha salido el Bounty justo cuando lo han manado. Es verdad. También ha sido una liada, ¿no? Es como entra por arriba, entra ahí los cuatro… Skins, Skins, Skins… Skins, que se muere. Vaya, 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 liada. ¿Qué es esto? Vaya, vaya, liada. Teleport de Sion, que eso sí que es desastroso, porque iba a acabar tirando la torreta de tier 2 en la zona super de mapa. Quieren hacer aquí todo el engage. Diples, que se queda encerrado, el cataclismo, que sentencia a Cabochart. No pueden buscar el loca sobre Diples. El alemán que aguanta. Viene ahora el Ruth con Hantera, que gastaba la premura. Se va a acabar muriendo el alemán. Se acaba muriendo Diples. La kill que va a ser para Sik en décima en el conjunto de Carmine Corp. Quiere intentar… No entendido nada. Si no, Sion muere igual porque no ha participado en la teamfight. Cuidado con el Sigen ahora. Tiene que gastar la el loca, que no va a llegar. Se va a lanzar 1-3. Lo ha equivado. Este hijo sombrío, que puede ser bastante bueno. ¡Motre mío! Dios santo, ahora el combo. Tiene que gastar el cronómetro. Tiene que gastar el Zoni. Está pegando Reckles al otro lado del muro. Se metió todo el mundo. Aguanta 1-3. Quiero acaba muriendo. Siguiente un toquecito. Aguanta de momento doble kick. Se va a quedar el Seiken. Jack Troll ahora muy bien con el cronómetro, pero pinta bastante mal para Vitality TV. Podríamos tener el primer puntito, la primera victoria para Carmine Corp en la serie. En este mejor de cinco, en esta gran semifinal, la segunda semifinal del European Masters. En el split de primavera de 2022, pivota, bascula, Carmine Corp hacia la zona inferior del mapa. Cae el midor en medio. Jezla, Sigen y Jack Troll que quieren intentar defenderlo. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Va a caer la torreta, gasta la premura. ¡Oh, buena! ¡Muy buena! La kill que va a ser finalmente para Jezla. Kill para el sueco, pero el doble knockout por par del duro casi espectacular. Sad Down que se va a quedar 1-3. Otra para Reckles. Solo queda Sigen de Vivo. Ocho segundos para que aparezca Skinz. Nueve para que aparezca Diples. Pero este cuento que ya está acabado, Terlac. Primera victoria para Carmine Corp. Tenemos serie. Esto que no se ha acabado todavía. El equipo de Cameto que quiere plantarse en la final. Efectivamente, el primer mapa que gana Carmine Corp en esta serie que ya decíamos que era bastante raro que fuese con un 2-0.